Vamos a Tibú, afortunadamente con muy buenas noticias para terminar esta semana y ahí está nuestro compañero Reinaldo Cañizares. Reinaldo, buenos días, ¿cómo amanece Tibú? Buenos días, Tibú amaneció haciendo lo que la institucionalidad no hace. Recorriendo las calles de esta ciudad, encontramos un mototaxista que rezanó huecos en la carrera séptima con Calle Sexta en la vía a Barrio Arco. Trabajo que adelantó con una mezcla de cemento que le aportaron en una obra que está en construcción en dicho sector. La verdad que se borró un poco de mezcla ya de la construcción que están haciendo y la aprovechamos para tapar los huecos que hay en la vía. Buen ejemplo a seguir. Tibú también amaneció organizando una feria comercial que se va a desarrollar en los próximos días para que los comerciantes de esta ciudad sean proveedores de un proyecto institucional. La invitación que estamos haciendo es al sector de Línea Blanca y Línea Ferreterías para un programa que estamos haciendo con un subsidio que se le va a dar a unas personas para el mejoramiento de vivienda en el área de cocina y baños y el mejoramiento de utensilios como neveras y cocinas. Entonces la invitación que estamos haciendo al sector de comercio en este tema es a que participen y hasta el día de hoy tienen para inscribirse las personas que estén interesadas en participar en una feria que se va a realizar hasta el día inicia el 10 de junio inicia la feria durante tres semanas. Esta es la información que tenemos por el momento desde Tibú Norte de Santander con Reinaldo Cañizares Ardila en Oriente Noticias estamos informando.